Bienvenidos sean todos ustedes a esta serie de videos tutoriales del software de centralización de asistencia biotime pro se trata del más reciente y el más poderoso software de centralización de datos de asistencia biométricas para poder tener la gestión de empleados y la gestión de huellas y de datos de asistencia de muchas sucursales en un solo sistema en esta serie de videos tutoriales vamos a hablar paso a paso sobre cómo sacar provecho de todas las funciones del software primero vamos a empezar con el controlador del servidor cuando recién instalamos el software el software lo vamos a encontrar la descarga ya sea en la página de zcateco.mx en la sección de gestión centralizada de personal también lo vamos a encontrar en la página de zcatecolatinoamerica.com en la sección de gestión de asistencia y software en estas dos páginas vamos a encontrar también algunos otros documentos como fichas técnicas así como documentos de ayuda también es posible que usted haya descargado el software directamente de la página de su distribuidor sin embargo en las páginas de zcateco oficiales va a encontrar siempre la descarga de la versión más actualizada del software por el momento estamos en la versión 1.0.2 el proceso de instalación de software es muy sencillo y una vez que lo instalemos y reiniciemos el sistema vamos a buscar el programa Biotime Server Controller que va a ser el alma con el cual vamos a controlar la base de datos, el puerto de comunicación entre otros parámetros de mi software vamos a permitir que el ejecutable BioCAD se ejecute y luego vamos a encontrar el servidor en la barra de tareas de Windows podemos cambiarlo a idioma español primero en la ventana de servicios, en la pestaña de servicios vamos a encontrar que nuestros servicios actualmente están corriendo, siempre tenemos que verificar que estén corriendo correctamente y también vamos a poder ver los servicios uno por uno dando clic aquí donde dice service en el tipo de servicio por defecto estamos utilizando un servicio web Apache pero en cualquier momento podemos agregar un certificado SSL para tener el encriptado de datos HTTPS en servicios por defecto vamos a dejarlo en uno cuando tenemos una solución un poco más robusta para por ejemplo 50 dispositivos o más vamos aquí a ir aumentando la cantidad de servicios que utiliza el software al mismo tiempo el puerto de comunicación lo elegimos mientras estábamos instalando el software pero en cualquier momento lo vamos a poder editar este es el puerto de comunicación con el que también nuestros dispositivos biométricos que estén alrededor de todo el mundo se van a conectar a través de este puerto que debe estar disponible junto con nuestra IP hablando del puerto de comunicación que configuramos en Biotime también tenemos que considerar un par de puertos que vamos a necesitar que estén disponibles en nuestro servidor donde instalamos el software es decir simplemente cerciorarnos de que no tengamos algún otro sistema o algún otro programa que esté utilizando los puertos 7499, 7496 y 7396 esto es porque estos puertos tienen una función para la sincronización efectiva de dispositivos y transferencia de datos entre ellos en la base de datos vamos a encontrar la base de datos con la que por defecto se instala el software la contraseña dependiendo de nuestra versión puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 o puede ser ZKTECO 2019 la base de datos Postgres por defecto que se instala con el software sirve para aplicaciones pequeñas estoy hablando de menos de 1000 empleados o menos de 10 dispositivos y si queremos conectar una solución más robusta a nuestro software lo recomendable va a ser sincronizar con una base de datos SQL Server la versión express es más que suficiente para estas clases de soluciones más robustas antes de hacer un cambio en la base de datos vamos a detener los servicios vamos a esperar un poco y una vez detenidos los servicios podemos acercarnos a la base de datos y seleccionar el tipo de base de datos que queremos utilizar también es compatible además de SQL Server con MySQL, Oracle y con Windows en este caso si queremos conectar con una base de datos SQL Server nos va a pedir que introduzcamos el nombre de mi base de datos y mi usuario y mi contraseña es de mi gestor SQL Server estos datos los vamos a poder encontrar más detalladamente en un video tutorial que ya tenemos publicado en nuestro canal de YouTube para la conexión de Biotime 7.0 con la base de datos SQL Server estos tutorial y estas autenticaciones son las mismas para cualquier versión de Biotime una vez seleccionada la base de datos con la que vamos a trabajar el software vamos a proceder a hacer la prueba de conexión y a crear las tablas o inicializar la base de datos vamos a dar clic en probar conexión y esperamos un minuto cuando obtengamos el mensaje de que la prueba de conexión ha sido exitosa vamos a dar clic en crear tablas cuando obtengamos el mensaje de que las tablas se han creado correctamente podemos proceder a iniciar los servicios el mensaje también nos indica que el usuario y la contraseña para iniciar sesión por primera vez es admin y admin como nota hace este proceso de crear tablas al ligarlo con una base de datos de Biotime Pro anterior no vamos a eliminar ni a inicializar las tablas simplemente vamos a hacer que la coincidencia de datos y la estructura de tablas sea la misma vamos a regresar a la pestaña de servicios también antes de iniciar los servicios vamos a poder aquí seleccionar el puerto de comunicación con el que va a trabajar el software y al que se conectarían los dispositivos biométricos vamos a dar clic en iniciar servicios y esperamos un momento nos indica aquí que estos cuatro servicios vio apache, proxy, caché, caché y server están inicializados correctamente también vamos a poder buscar estos servicios dando clic en este botón y encontrando los servicios de Windows estos servicios son estos cuatro y vamos a asesorarnos de que estén en ejecución el siguiente paso es iniciar sesión por primera vez en el software vamos a encontrar que en el escritorio se crea un acceso directo a Biotime Pro en este caso este acceso directo nos va a mandar a la IP local y al puerto que elegimos en el controlador del servidor como tal en este caso en esta computadora yo tengo una IP fija pero que estoy utilizando para una red local y puedo entrar de forma que puedo entrar con esta IP que es la de mi computadora y este puerto que es el que yo seleccioné al mismo tiempo si nosotros vamos a querer sincronizar Biotime con muchos dispositivos que están en diferentes sucursales alrededor del mundo o del país vamos a necesitar que esta IP quede homologada mediante una IP fija y pública o bien mediante un nombre de dominio o bien instalando el software en un servicio en la nube como lo puede ser Amazon AWS de esta forma vamos a asegurarnos que esta ruta sea accesible a todos los biométricos aunque estén en diferentes redes sin necesidad de abrir puertos ni hacer alguna configuración especial en ellos este ejemplo lo vamos a poder encontrar con el servidor en línea que tenemos en la oficina de ZKTECO México ustedes van a poder entrar a una versión pública demostrativa del software con el que van a poder incluso desincronizar sus dispositivos para que comprueben la velocidad de los mismos para iniciar sesión por primera vez en el software recién instalado las credenciales son el usuario admin y la contraseña también es admin si llegamos a encontrarnos con el problema de que no nos deje iniciar sesión por primera vez la razón generalmente es un problema de caché ya sea en nuestro navegador web o en nuestros servicios vamos a buscar el servicio bio caché y lo vamos a reiniciar detenemos y lo iniciamos refrescamos nuestro navegador y vamos a iniciar sesión por primera vez al mismo tiempo si queremos probar el software en línea con el servidor público las credenciales para iniciar sesión son test y las contraseñas son test user este usuario tiene algunas funciones limitadas puesto que todo está público para cualquier usuario de Latinoamérica esto sería todo en cuanto a los pasos iniciales para iniciar el software y en el siguiente video vamos a hablar sobre la activación de licencias gracias 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 por ver el video.